De la Biblioteca Juvenil Porrúa, la Odisea, capítulo cuarto, Ulises y las sirenas. Entre los peligros de que Circe advirtió a Ulises, ¿era acaso el mayor el que debía correr al pasar ante la isla de las sirenas? Era esta una isla bellísima, que se encontraba en medio del océano, y que estaba únicamente habitada por unas extrañas mujeres, hijas del mar, que de la cintura para abajo tenían la forma de grandes pescados. Las sirenas, seres cruelísimos, gustaban de permanecer sentadas sobre la hierba de los prados, a la orilla del mar, entonando dulcísimas y atrayentes canciones, y hay que saber que más bellas y hechiceras que sus rostros, eran sus voces. Atraídos por ellas, los marineros, cuyas barcas pasaban por aquellos sitios, no podían resistir a la tentación de desembarcar en la isla. Entonces, las infames sirenas los mataban, en los prados y en las playas donde las sirenas vivían, se amontonaban las calaveras, las osamentas de los hombres asesinados por ellas. Más desde el mar no se veía tan horrible espectáculo, y sí, sólo las flores espléndidas, los bellos rostros y las cabelleras flotantes de las sirenas, y se escuchaba, sobre todo, su canto. Aquel canto delicioso, incomparable, que acompañado por el leve murmullo de las olas, atraía a los marineros y los hacía víctimas del cruel encanto. Aquella que se acerca a la isla de las sirenas y escucha su bella canción, no vuelve a ver jamás a su mujer, ni a sus hijos, había dicho Circe al prudente Ulises, y le había dado instrucciones para evitar tal peligro. Y, he aquí, que la barca en que Ulises navegaba por el mar azul, se acercaba, impelido por la brisa, a la isla de las sirenas. Más estas, con sus conjuros, lograron calmar el viento. Las olas quedaron tranquilas, tranquilas. Y fue preciso a los tripulantes tomar los remos y empujar la nave con toda su fuerza. Ni una ráfaga de viento hinchaba las velas, y la nave apenas podía avanzar para alejarse de aquellos lugares. Entonces, entonces, muy lejano todavía, casi como un eco, empezó a oírse, un cántico, un cántico, dulcísimo, dulcísimo, dulcísimo. Pero, ¿caería Ulises en la trampa de las sirenas, o no? Soy Rocío Villegas, te invito a que continúes indagando en los textos de La Odisea. Obra maravillosa. Nos escuchamos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!